Hola chicos, hola chicas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Esto es Battlefield 3 Esto es TCT Patrulla, si no recuerdo mal, Operación 925, uno de estos mapas de close quarters Hace mil que no juego y vamos a ver qué tal se nos da Voy con la MP5, con cargador ampliado Y de segunda, yo me he cogido un arma de esas chungas porque me hacía gracia más que nada, no por otra cosa, eh, ahí está mi arma Y no hay gente, se ve que la gente está escondida, todos juntos una patrulla campeando en alguna esquina ¿Y por qué te juegas estas...? Yo juego estas cosas tan raras porque es donde tengo menos ping, es tan simple como eso No es que tenga menos ping en este tipo de partidas, sino en este servidor Perdón, ay, sino en este servidor y no puede ser a lo que... Me he quedado al 4% Y se ha muerto Coño, que susto Allí no había dos, tío Por si acá Si me tiro me mato, si me tiro me... me mato Estoy estúpida, tío Bueno, no pasa nada, he matado a dos, ¿en qué momento? Ah, claro, al otro, a aquel, allí, este, sí, vale, 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 vale Lo llevo claro Espero que no sean muchos Tickets ¿Tú dónde estás? He salido con este, que parece que no sabe lo que hace, que es broma Venga Deben de ser 50.522 tickets, tío, me parece a mí Por el tamaño de la barra me da esa sensación Vale, aquí abajo tiene que haber alguien, fijo Sí, sí, escucho tiros Coleguis Getucilla ¿Dónde estáis? Que llevo un arma chunguísima Con una mira de mierda Y lo he matado, tío Lo he matado, pero, bueno A ver No sé si poner ¡No! ¡Ay, qué estúpida eres! Sara Quería poner un sensor, tío, no Tirar una granada Aquí me pareció ver a alguien La MP5 esta, que la llevo con cargador ampliado Y es Dios Con cargador ampliado Sí, él mata muy bien, pero te quedas ahí en pocos casos ¿Sabes? Que es del palo ¡Uf! Pero Me encanta Hola Dios La manía de la gente De quedarse en las puertas, tío Si viene Otnu por ahí, me mata Por culpa de este Es la bomba esta arma Es la leche A ver Nacen por aquí Nacen por aquí Me cubro aquí detrás Me ha parecido ver a uno por ahí Justo cuando me daba la vuelta Recarga No te pongas a salutar cuchillazos Buena ayuda para matar Vale Uy, hay gente He visto gente ahí al fondo A ver si Por aquí los pillo No me acuerdo Uff Sé que hay gente aquí Pero tengo un 25% Están saliendo ahí al fondo Tengo que ir por ahí A ver si me pilla nadie Por aquí de camino Venga, doble baja ahí Oh, que me he quedado sin balas Justo había cogido un arma del suelo, tío Y ese Uy, un C1 Que ya me cago en San Pito Pato Y en la brújula dorada, eh Qué pena, leche Estaba concentrada Por eso estaba yo sin hablar Sabía que tenía que ir corriendo Y darle a la R Pero es que me había quedado sin balas, tío Uuuu No, hombre Yo soy llevándole golpes a la mesa Ah, qué rabia Qué pena, tío Vale, buena, 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 chiqui Oh, qué grande Bueno, ya sería para flipar Pero es que tienes un... Tengo un compañero ahí Y otro, viene otro Me meto con el baño He visto a otro entrar cuando salía yo Vale, ayuda para matar y muerte... Eso ahí, ayuda de competición Estoy al 42% de vida Bueno, a ver si no la lío, pardísimo Estoy haciéndolo de fruta, madre Y vamos en cabeza Hemos remontado Buena, patrón Patrón, ¿les patrulla? ¿En qué idioma? ¿En el mío? Ah, por aquí viene gente Por aquí nadie Por aquí no puedo pasar Muerto Ya más o menos tengo calculadas las balas, ¿sabes? Y eso no es del todo bueno Porque en muchas ocasiones Te tienes un poco de lag Y te la juegas Te la juegas dejando de disparar antes de tiempo Y al final Te matan por estúpida Uf Uf, 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 uf Me están disparando ¿Venía por detrás? Mierda, Sara Mierda, Sara Buah, eso es una putada, tío Pero, ¿cuántos? Le he metido Este tío tenía que estar muerto Vale que me mata el otro por detrás Con una escopeta Pero esto de reaparecer Y ser completamente inmune No, tío Eso no lo veo No lo veo nada claro Ya me cabreo No, no me cabreo Vale, estaban aquí Aquí abajo Te mueres Es que sabía Lo sabía Que no se iba a mover de ahí Es que no es lo típico de Oh, le queda poca vida Está en una esquina No, no, no Tiene al 100% de salud Y está aguantando la pared Para que no se caiga Maricona ¿El no casi sigue ahí O se ha muerto ya? Por aquí no puedo salir Me cago un salpito pato Vale, se lo han cargado Vale, chiquis Vamos Uh So many people here Vale, vale, vale Vamos, Sara Estoy en fire Uh, ya hay uno al fondo He visto la linternita Vale Aquí había otro Vale, no lo veo Por aquí Creo que voy a bajar Buenas, chiquis Ah, es que me he metido ahí Pero a lo loquísimo 22-4 Si me reanimas No, te va a matar este cabrón, tío Madre mía Qué putada Es una pena, tío Es una pena Voy a salir Con este, con este Muy bien puesto No, no, no Muy bien puesto, ¿no? Pensé que la había matado Ah, qué mal Estaba bien puesto Para un rato No para toda la vida Claro, a lo mejor Se llevaba ahí 200 años La gente lo sabía Y fueron a canearle Y yo aquí Muriendo y muriendo Y muriendo Venga, contigo Que salen por aquí Se han muerto los dos Uy, 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 uy ¿Por qué no apareció Esa granada en la pantalla? Dios, me cago en champito Venga, va Va, que podemos ¿Se me ha bugueado esto o qué? Quiero salir ya Algo con Con M5 Phil Que está aquí Pasando la mopa Con la barriga Me subo, me subo Me subo, me subo Había dos Tampoco quiero alargar esto Hostia, nene Tampoco quiero alargar esto Mucho Hay una granada ahí Déjame Eso Uy, he pasado uno Aquí por delante Yo me pido de aquí Yo había visto un punto rojo Por ahí Pero no sé dónde coño está No sé Dónde leches estaba Este tío Ahí estaba Y aquí hay otro Le echo pupita a ese Va a venir a por mí Bueno Yo estoy entre equipos Me parece a mí Porque esto no es normal Y peligro Mi vida peligra Gravemente además Me piro No sé si salir por aquí No sé si me perseguirá alguien Porque veo calaveras aquí arriba Con lo cuas Ay, no veía una mierda Estaba ahí un poco Pasándolo un poco mal Pero bueno Yo creo que vamos a ir dejándolo por aquí Porque esta partida se va a alargar Muy, muy, mucho Gracias, chiqui Ole tú Y ya la próxima vez que lo maten Que me maten Que me maten a mí misma Escucho muchos tiros Pues lo vamos a A cortar Mi patrulla lleva una ventaja interesante Yo obviamente No, 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 no Seguiré jugando Un botiquín médicos Por favor Seguiré jugando Porque no me gusta Todo dejar a mi patrulla tirada Pero llevamos 20 muertes De ventaja Aquí hay un botiquín Vale, aquí hay compañeros de equipo Ahí al fondo parece que no hay nadie Tiramos para allá He visto Vale, si este tío estaba por aquí Buah, tío Me quedan 18 balas Ala, me he muerto Me quedaban 18 balas Tampoco podía hacer mucho más Así que Pues nada, chicos Lo he dicho Bueno, es una partida bastante buena Un 39-8 No ha estado nada mal Yo seguiré jugando Y nada Nos vemos en la próxima Espero que os haya gustado Hasta luego Tampoco Tampoco Tampoco